¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal, y si ya te habrás dado cuenta, es el tercer video con la misma ropa, y es que es el mismo día. Si esta es la primera vez que me ves, o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal enseño a las personas a despertar su alma. Así que, si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo, para que no te pierdas ningún video. Y este video es un poquito cortito, pero simplemente quería compartir contigo, para las personas que ya me siguen en Instagram, pues ya saben, pero no he hecho como un video como tal, y la verdad es que... ¡Ay! Lo quería hacer desde hace 5 años. Pero esta ocasión voy a simplemente contarles una manifestación de mi parte, y que me costó 5 años en realizarla, y aquí viene... Muchas personas no saben lo que es, pero ya les explico. Y es esto, 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 yo lo vi en mi mente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, desde hace unos 5 años. Y quiero contarles, esto es una carta de Google, esto es como la carta de Google AdSense, que te llegan después de que tú abres un canal en YouTube, pero pues, quería, tenía que hacer este video, no, no es que quería, tenía que hacer este video, porque es una manifestación hecha para mí, y quiero decirles que hace como 5 años, yo veía, bueno, no hace, desde, desde hace unos 5 años, yo veía muchísimo estos videos de las personas que ya les llegaba la carta de Google AdSense a la casa, y que abrían, y que ponían el código, y que les llegaba, y que decían, como que no puedo creer que esto sea real, y tal, y eso yo lo veía desde hace 5 años, y no sé, yo decía, en algún momento, yo voy a tener esa carta en mis manos, no sé cómo, pero yo sé que en algún momento, yo me acuerdo clarito, tengo la imagen, no sé hace cuántos años era, pero tengo la imagen de yo estar viendo videos de YouTube, y que de repente, yo decía, tengo esa imagen aquí grabada, que yo decía, algún día, yo voy a tener esa carta en mis manos, y yo voy a hacer un video, exactamente, hablando de lo mismo, y no puedo creer que de verdad, estoy grabando este video, las cosas se fueron dando tan perfectamente, hasta llegar a este punto, que yo digo, es que no podía ser de otra forma, no había manera distinta, que se realice esto, si no es de la forma en que se dio, y tuvo que tomar 5 años, para que yo empiece a hacer mi canal en YouTube, para que yo logue, tener esto, literalmente en mis manos, y ahora entiendo el por qué no se dio antes, tenía que ser ahorita, y hay una frase de Helen Hatzel, que creo que soy la más fan de ella, pero, ella habla mucho y tiene esta frase de, tiene esta frase como de, no existen, no existen fallos, solo existen demoras, y sí, tuvieron que pasar 5 años, pero, aquí está, se cumplió, lo dije, lo decreté, 5 años después, me llegó la carta de Google, y creo que, quizás se hubiera iniciado hace 5 años, no estuviera hablando de los mismos temas, porque hace 5 años, no era la misma persona, y no es que no me interesen estos temas, simplemente, pues, quizás no estaba lista para ello, y, no lo sé, se tuvo que dar de la forma perfecta, y, de repente, la vida dio vuelta, las cosas dieron vueltas, se tuvieron que, para mí, cerrar muchas puertas, abrir otras, y, de repente, un buen día, yo decidí abrir un canal de YouTube, hablar sobre la ley de atracción, y hablar sobre este tema, que no solamente siento que les ha ayudado, sino que siento que es lo correcto que yo debía de hacer, porque siento que yo tengo algo para aportar, y que creo que, ¿saben?, es lo que tenía que ser, hace 5 años, pues, estoy segura que no hubiera sido lo mismo, que hubiera sido ahorita, así que, con este mensaje, nada más, quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, por este apoyo, y, porque, de alguna forma, es como contándoles un poquito acerca de esta manifestación, pero, por el otro lado, también, perdón, es que había algo raro ahí, y, por el otro lado, también, es como es un video de mí para mí, porque nunca creí, o sea, no, no es que nunca, a ver, tampoco, pero yo decía, en algún momento voy a hacerlo, y ahora es como no lo puedo creer que esté grabando este video, entonces, también es como un recordatorio de mí para mí, de decir, mira, pasaron 5 años, pero sí se puede, y esto también es para ti, y es un mensaje para ti, de que a veces tú estás decretando, 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 pidiendo, pidiendo, y a veces tienen que pasar 5 años, para que sea de la mejor manera, y de la manera correcta, entonces, no te frustres en el tiempo, porque, si es que es antes, estoy segura que las cosas no serían de la mejor forma, o de la manera perfecta, así que no hay que anticipar las cosas, y hay que tener un poco de paciencia, y, sobre todo, creo yo también, que dejarnos guiar, yo, en ese momento, decía, mira, yo no sé cómo, pero yo voy a hacer YouTube, y voy a tener esto en mis manos, y esta carta en mis manos, y no sé cómo, pero yo lo voy a hacer, y tuvieron que pasar 5 años, tuve que emprender en muchas cosas diferentes, tuve que haber hecho muchas cosas, abrir muchas puertas, cerrar muchas puertas, y la vida me comienza a dar vueltas, para que un buen día, como les digo, diga, voy a hacer YouTube, literalmente, entonces, y más que nada, diga, es del momento, y ya sé de lo que quiero hacer, así que, aquí está, la prueba fehaciente, de que, se puede hacer, y no solamente, hablar del tema de YouTube, sino que, si tú lo visualizas, lo tienes, con la seguridad y la certeza, la vida me llevó, y me guió, para el momento perfecto, yo tenga que hacer, el punto del video es, primero que nada, agradecerles, por su apoyo, y por qué me han acogido, tan bonitamente en YouTube, en los tan poquito tiempo que voy, aunque ya, ni siquiera es tan poquito, se ha pasado el tiempo, demasiado rápido, ya son meses, yo siento que abrí el canal, que sí, anteayer, y ha sido, ya son meses, ya es un tiempo que voy aquí, así que, primero que nada, les quería agradecer, y quería decirles, como ejemplo de manifestación, decirles que sí, a veces tienen que pasar 5, 6, 7 años, pero que si tú lo decretas, y tienes la seguridad, como yo lo dije, no sé cómo, no sé cuándo, yo voy a tener esa carta, y voy a hacer YouTube, en algún momento, y tuvieron que pasar 5 años, hasta el momento que yo diga, es ahora, el momento que yo voy a empezar a hacer YouTube, así que sí, y, quiero contarles una pequeña anécdota, con este video un poco, randomico, y es que, me acuerdo que, era, o sea, hace que sí, dos semanas, me llega un mensaje, porque esto se demoró años, años, en llegar, o sea, de verdad, desde que abrí el canal, hasta ahorita, recién me llegó, y aquí tiene adentro como un ping, para que tú puedas poner, y que puedas monetizar los videos, y que seas parte de Google, se podría decir, entonces, te dicen, te mandan, te mandan la carta, que aquí está, y dicen, ok, si no llegan 4 meses, no puede usted ser apta para esto, para YouTube, no puede ser apta para monetizar los videos, y no puede ser apta para recibir ingresos por YouTube, entonces, se mandan como 3 cartas de esto, y de en teoría, tienen que llegar a las 2 semanas, los cuales se demoró 4 meses en llegar, y quiero contar esta anécdota, porque me llegó ese correo, y yo dije, oh por Dios, ya son 4 meses, decía, falta menos de un mes, para que su canal, pues, no sea aprobado, y pues ya, entonces, yo me acuerdo que dije, no, o sea, yo voy a recibir esta carta, no sé cómo, entonces, me acuerdo, esto es demasiada información, pero yo estaba haciendo pipí, y, como que solamente dije, verás, Dios, el universo, los ángeles, quien sea que arriba me estén escuchando, no sé cómo va a llegar esa carta, porque se ha demorado años, he pedido 3 solicitudes, y no llegan a mi casa, y no sé, no sé qué va a pasar, si en 4 meses no ha llegado, tienen un límite de fecha, para que llegue, antes de un mes, para que Google, pues, no me quite, entonces, yo dije, pues, no sé, ustedes resuélvanme el problema, de verdad, resuélvanme, yo no sé cómo lo voy a resolver, ustedes lo resuelven, muchas gracias, me voy a dormir. El día siguiente, sin mentirles, estaba yo, yendo a ver un pago de ustedes, que habían realizado, de uno de ustedes, que realizaron por Western Union, el pago de un curso, por lo que, tomé la descripción, y dije, ok, tengo este tiempito, me voy a ir a Western Union, voy a ir a ver el dinero, y hago la puerta de mi casa, y veo, este sobre, ahí, así, en el mesito, la mesita del recibidor, y fue como, no puedo creer, ayer, literalmente, dije eso, o sea, qué probabilidad, había de que, si cuatro meses, cuatro meses, no me había llegado esto, qué probabilidad había, que esto iba a llegar, en la próxima semana, o en el siguiente día, después de yo recibir esa carta, y fue como, no puedo creer, o sea, el día de ayer, yo, fue literalmente así, que dije, no sé, o sea, los dejo en sus manos, yo no sé, ustedes resuelvan, muchas gracias, y al hacerlo así, yo sé que lo hago de una manera un poco cómica, pero, siento yo que es como decir, ¿sabes? yo no tengo el poder, no me las sé todas, no tengo idea de muchas cosas, así que, se los dejo a ustedes, y ustedes muevan, hagan magia, hagan lo que tengan que hacer ahí arriba, pero, yo, necesito, este, y el siguiente día, ahí, así, como, como Papá Noel, dejado en el recibidor, y me llegó, y no lo puedo creer, así que sí, esta fue como la manifestación que me pasó ahorita, yo sé que tuve que pasar cinco meses, cinco años, y cuatro meses, para recibir esto, pero, con paciencia, perseverancia, y, visión, foco, y mentalidad, y sobre todo, con esta frase muy famosa del Ho'oponopono, que es, suelta y confía, y es eso, el suelta y confía, es lo que yo hago de manera cómica, de decir, mira, yo no sé cómo se va a resolver esto, yo necesito esto, así que, solucionamelo, gracias, ¿sabes? y yo hago mucho esto, este ejercicio, porque, yo lo veo mucho así, de que es como, has visto esa clase de amigos, que tú les ves a full, con un montón de cosas, que tienen que hacer en la vida, y tú les dices, oye, te ayudo, te veo como muy ajetreado, te ayudo, y la otra persona te dice, no, no te preocupes, yo puedo con todo, entonces, tú dices, bueno, y yo lo veo de esta manera, es como la vida te está diciendo, te ayudo, y nosotros estamos diciendo, pues, yo tengo que resolverlo, voy a mandar este correo, luego voy a hacer esto, y es como tú, como universo, o como amiga, le ves que ya, se está encargando, o sea, ya ves que está con muchas cosas, pero de alguna forma, pues, ves que, que cree que se las puede todas, entonces, pues, no me necesita, y yo lo veo así, entonces, en la técnica de lo polo polo, también es suelta y confía, entonces, yo suelto y confío, y de alguna manera, un poco cómica, a mí mi forma me funciona, es decir, mira, yo no sé cómo se va a resolver, pero allá arriba, resuélvamelo, pónganse en junta extraordinaria, cierren las puertas, y no hablen con nadie, hasta que puedan resolver mi problema, y hacer lluvia de ideas, gracias, y de alguna forma, un poco cómica, bueno, ni un poco cómica, el día siguiente, tuve esto aquí, así que, no puedo creer, así que sí, este simplemente fue un video corto, y contándoles esta manifestación, y moraleja del video, es, aunque pasen 5 años, y 4 meses, se puede, manténlo, ten optimista, y ten la paciencia, que si se cumple antes, quizás, no es de la manera perfecta, así que si ahorita, no te está pasando, lo que tú estás decretando, no es que no pase, quizás, este momento, no es del momento perfecto, va a llegar el momento perfecto, aunque, a veces se pueda tardar, como dice Helen Hatzel, no existen fallos, solo existen de moras, así que sí, espero que te haya gustado, este video, y te voy a dejar como, un clip abajito, de, yo abriendo como, el pin, eh, well, la carta de Google, cuando me llegó, y un mini clip, contándoles eso, así que sí, espero que les haya gustado, este video, y nos vemos, en un próximo video, adiós. Ay, no puedo creer, así que, por fin, me llegó, después de, cuatro meses, de estar esperando, o cinco meses, creo, de estar esperando, por fin me llegó, y es increíble, como ver por internet, cuando llega la carta, y cuando yo quería hacer, como, esto de manifestación, y quería como, yo, yo me decía a mí mismo, yo voy a tener, yo voy a hacer que esto me llegue, y que me va a llegar, y yo voy a tener, y ya, y esto va a ser mío, y en algún momento, pues voy a recibir esta carta, y llegó el día, hoy, que estamos, 14, 13, 12, 14, 14, 14 de marzo, me llegó la carta, ya a mi casa de Google, y estaba esperando, o sea, de verdad, no puedo creer, después de cinco años, que yo dije, en algún momento, saben que, yo voy a hacer YouTube, y yo voy a tener, esta carta, en mis manos, por fin, me llegó, no lo puedo creer, así que, lo voy a abrir, y quería compartirles, este momento con ustedes, porque, no sé, de verdad, primero, y es como muy honesto, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, y sobre todo, como decirles, que a veces, uno manifiesta algo, y tienen que pasar, cinco años, para que, la misma imagen, que tuviste, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, se repita, y se haga, pues, realidad, yo veía, y veía comentarios, y veía videos, de gente que le llegaba, lo de Google, y todo, y pues, de repente, tuvieron que pasar, cinco años, para que yo vuelva, a reproducir, la misma imagen, que veía en los videos, pero, en la vida real, así que, pues nada, quería grabar, y quería grabar, este momento, y, quiero abrir, para,